Pero, por ejemplo, ahora estamos cobrando septiembre, octubre y noviembre de la gestión anterior en 12 cuotas. Porque la gestión anterior quedó esos tres meses, saldo de esos tres meses. Y, bueno, el gobierno actual hizo un programa de pago en 12 cuotas. Entonces, vos tenés que entender que la farmacia no tiene una rentabilidad fantástica a pesar que el medicamento aumente. Si el medicamento se aumenta, nosotros no somos formadores de precios. Eso es para que la gente también esté un poco informada del tema porque cree que nosotros ponemos los precios y no es así. ¿Cómo se manejan? ¿Hay una lista establecida de valores estimativos? Depende de la gestión. La gestión anterior los aumentaba directamente la industria farmacéutica, informándole a los sistemas y informándole a las obras sociales. Y, como la farmacia valida en tiempo real, valida el precio que corresponde. Y, con respecto a ahora, los aumentos son consensuados con la Secretaría de Comercio. Es decir, que antes de que se produzca un aumento del medicamento, tiene que tener una autorización de la Secretaría de Comercio. Entonces, si la Secretaría de Comercio dice, sí, está permitido un aumento del 4%, como aumentó ahora el medicamento, los laboratorios aumentan del 4%. Y, con el resto de las obras sociales, por ejemplo, en Mendoza, ¿cómo están? Con OCEP, que es la más importante de los centros públicos. OCEP está bien. OCEP está bien. Hubo un pequeño atraso a principios de año, pero OCEP está cumpliendo en tiempo y forma. Por ahí puede haber algún atraso circunstancial, pero los compromisos los está asumiendo. Hubo un problema a conocer con los planes especiales, pero eso no está relacionado con los planes de oncología, con los de alto costo, pero no está relacionado con las farmacias, porque no lo dispensa la farmacia. OCEP está bien. Sí tenemos problemas con las obras sociales sindicales, porque, bueno, la inflación ha sido mayor del ajuste salarial, entonces la recaudación de las obras sociales sindicales ha sido muy por debajo de los compromisos que tienen que asumir. Entonces, bueno, han entrado en un desfasaje financiero importante y hoy estamos con problemas con muchas obras sociales. Mario, por ejemplo, han habido casos, nosotros hemos recibido algunas denuncias o mensajes de gente que va a una farmacia y no le reciben OCEP específicamente. ¿Es por una decisión de la obra social con la farmacia o por qué se registra esto de que en algunos casos no reciben...? Bueno, la farmacia, en primer lugar, pueden ser dos situaciones totalmente distintas. La farmacia es prestadora de una obra social y como prestadora tiene la libertad de atenderla o no, de suscribirse al convenio de atención o no. Eso en primer lugar. En segundo lugar, puede ser que esa farmacia haya sufrido una suspensión circunstancial por la obra social. Eso ya es otra situación y habría que ver por qué. Entonces, en ese caso, tampoco lo puede atender. Pero son cosas totalmente distintas. Es como si un prestador, como si un médico, no quiera atender la obra social OCEP y no firmó el convenio de atención con la obra social de OCEP. Bueno, no lo firmó, no lo tiene, tiene la libertad de no atenderlo. Esto es lo mismo. Ahora, si la farmacia firmó un convenio de atención con la obra social y no la puede atender, bueno, en este caso habría que ver los motivos también, si financieramente no lo puede hacer. Muchas veces vos querés atender algo, los colegas quieren atender una obra social, pero está imposibilitado comercialmente hacerlo porque si dispensan un medicamento que tiene el 8% de margen, tienen que pagarlo a la semana, porque la drovería es aproximadamente entre una semana y entre 7 y 14 días los plazos de pago. Y vos el medicamento lo estás terminando de cobrar a los 60 o 90 días y financieramente por ahí no está en condiciones de hacerlo. Entonces, hay que ver una serie de cosas para eso. Para finalizar, ¿han cerrado algunas farmacias en la provincia por la crisis que atraviesa el país? Mira, los cierres lamentablemente son cotidianos, pero sí como han habido cierres, también hay pedidos de apertura y como la ley a nosotros nos regula, la ley está regulada de habilitaciones de farmacia, depende de las zonas donde da con la densidad poblacional que corresponda. Sí, han cerrado, sobre todo en la periferia de Gran Mendoza, han cerrado algunas, sí. Mario, ha sido un gusto escucharlo, es decir, habrá que esperar el anuncio que haga el presidente para tener un poco más claro cómo se aplicará este programa de los medicamentos gratis para jubilados. Sí, hay que esperar un poquito, sí. Le agradezco la atención, que tenga buen día, gracias. Chau, Hugo. Un abrazo, gracias. Chau, chau. Mario Balestra es el titular del Colegio Farmacéutico en la provincia de Mendoza. Reiteramos, hoy a las 11 de la mañana se ha previsto el anuncio del presidente Alberto Fernández de cómo se impulsará y se llevará adelante este programa que contempla medicamentos gratis son cerca de 164 monodrogas, lo que dijo Balestra, en todas las farmacias de la República Argentina.